Aquí están algunos de los trinos antes de terminar de Hassan Nazar, yo quiero que los pongamos, aquí está, Agencia de Viajes Casa de Nariño, esto fue el 11 de octubre del 2014, uno más, Sarkozy envía avión oficial a recoger hijo enfermo a Ucrania, aquí los filipichines mandan helicópteros oficiales a llevar hijos a Napoyma, esto es del 3 de febrero del 2012, él es el vocero del presidente Iván Duque que hoy habla de hipocresía, un lugar donde no quisiera estar hoy, la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño, la imagen del gobierno en caída libre, ay pobre Hassan, uno más, es una lástima que en Casa de Nariño se haya copiado la nueva costumbre del Palacio Liévano, elegir practicantes y no mandatarios. Para terminar simplemente quisiera decir lo siguiente y es pues primero quiero ofrecer excusas a todos los que se han conectado hoy, no tienen por qué ver este tipo de enfrentamientos, de verdad, perdón por esto, por llegar a este punto de alteración, yo de mi parte les pido que me perdonen por eso, a veces la paciencia se agota frente a ataques tan rastreros y bajos como el del señor Hassan Nazar, pero ya con la calma que traen los minutos sí me gustaría decir lo siguiente, los periodistas estamos para indagar lo que a veces los poderosos, los gobiernos no quieren que indaguemos, el señor Hassan Nazar está en el papel de vocero del gobierno para responder y nada más, no tiene por qué convertir un debate que se vuelve nacional, que es de interés nacional, así algunos lo vean pequeño, no tiene por qué responder así con ataques tan bajos, tan bajos y con insultos, ustedes saben muy bien y además queda el video registrado, que estábamos hablando de la situación, pero fue él el que llevó esto a un plano personal, si bien nunca deberíamos caer en ese grado de alteración, lo acepto, a mí en la casa me enseñaron que hay que hacer respetar el honor, y el señor Hassan Nazar sabe que sí, está bien, yo estuve en ese viaje, no fui sola y estuve en ese viaje aceptando una invitación del presidente de la república en ese momento, del presidente entonces Juan Manuel Santos, fueron presidentes de muchas empresas y era un acto muy bonito y muy importante para Colombia, era todo lo que se hizo en Roma tras la santificación de la madre Laura y entonces aceptamos la invitación y pedí permiso en RCN en ese momento para acudir a la invitación con mi esposo, yo no me fui de paticaliente como dicen las señoras sin pedir un permiso en la empresa en la que yo trabajaba y ahí me dijeron vaya, vaya que es importante que acuda y acudí, pero creo que este país sabe claramente que yo no me vendo por un viaje en el avión presidencial, no ha sido el único que hice, hice muchos como reportera, muchos, muchísimos, y eso se estila, muchas veces llevan a la prensa en el avión presidencial a hacer cubrimientos de interés para el país, el país sabe lo crítica que he sido en lo que he considerado con Juan Manuel Santos, incluso, una de las cosas que más le molestó en su momento fue la denuncia del sobreprecio de las almendras que luego me mandó a través de la doctora María Lorena, también se molestó por las cortinas en su momento, así que a mí no me compraron con un viaje a Roma, es importante decir esto porque no creo que el señor Hassan Nazar sea digno de ser el vocero del presidente de la república, es un indigno, no tiene altura, no tiene altura para representar al presidente de los colombianos, un señor que se ha dedicado a opinar, escondido en su rol de periodista, lagarteándose un puesto en la casa de Nariño en un gobierno y haciendo política, yo nunca he hecho política, yo he denunciado a quien he tenido que hacerlo, yo no me vendo, yo soy decente y el país lo sabe, y esa es la gran diferencia entre Hassan Nazar y yo, porque además de todo, y no quiero utilizar malas palabras, pero es un inepto, un poco profesional y esa estrategia, esa estrategia no le va a funcionar señor presidente, este señor no puede ser su vocero, un señor de esa calaña, que se altera de esa manera, que utiliza ataques bajos, que le costaba responder las preguntas, lo llamé de buena fe, él lo sabe, lo llamé para conocer la posición de la casa de Nariño, no puede haber temas de los cuales no podamos hablar, estamos en una democracia, y estoy segura de que el presidente de la república comparte esto, no estamos atacando al presidente, no estamos atacando a sus niños, ni a su señora, estamos haciendo el papel que nos corresponde, el papel de preguntar lo que se están preguntando los colombianos, ¿para qué dejar crecer un debate? ¿por qué no salir? ¿explicar? ¿y ya? Eso era lo que estábamos buscando, respuestas, pero no le pudimos preguntar ¿por qué él creyó que con eso me podía callar? Hassan Nassar creyó y no fue capaz de darme la lista de los demás, porque sabe que no fui sola, no me escondí para subirme al avión presidencial, en muchos otros gobiernos, he ido como periodista a hacer cubrimientos y eso no es incorrecto, así que quiero cerrar este episodio diciéndoles que quedo muy preocupada, muy preocupada con lo que ha ocurrido hoy, si ese es el tratamiento que el vocero y jefe de prensa de Palacio les va a dar a los periodistas cada vez que preguntemos algo, va a ser muy problemático, señor presidente, y le hablo a usted, que usted sí es un señor moderado, decente, calmado, que no se altera, que no se desfigura como lo hizo su vocero, ese señor no lo representa a usted, porque la verdad toda la gente que a usted lo conoce, presidente Duque, dice que usted, siempre lo digo, que es muy buen tipo, es muy buena persona, es hoy el presidente de los colombianos, es hoy funcionario, y pues hay que responder muchas preguntas todos los días a la gente que votó por usted, a la gente que que confía en usted, o simplemente a cualquiera que no está de acuerdo con usted, y los periodistas estamos para eso, para eso, creo que le falta altura, estatura a Hassan Nassar, es indigno para el cargo de vocero de este gobierno, no representa al gobierno Duque, porque si lo representa no quiero imaginarme que el gobierno tenga esas características, de patán, de indigno, de violento, agresivo, no sé el que pensó, que me estaba sacando, ¿qué? No entiendo, no entiendo, Hassan, revícese, mírese al espejo, y piense si lo que usted hizo hoy es correcto, porque usted es un funcionario, usted ya no es un periodista sentado en una mesa de trabajo, me parece que está confundiendo su papel, su papel como vocero del gobierno y jefe de prensa ante todo tiene que estar blindado por el respeto, ese puesto que usted se consiguió hablando bien del uribismo solo le va a durar probablemente hasta el 2022 si no sale antes por malo, por torpe, por bruto, por bestia, quizás le dure menos, pero si usted sigue así le va a traer muchos, muchos problemas a este gobierno y al presidente de la república. A ustedes les agradezco inmensamente y de nuevo les pido que me perdonen por haber presenciado estos hechos que nunca debieron ocurrir.